Bueno, lo primero que necesitamos es crear un formulario que sea capaz de recopilar el número de teléfono de los clientes o nuestros potenciales clientes. Así que para crear ese formulario, con alguna cuenta de Google que tengas, que puede ser la de Gmail o la de YouTube, inicias la sesión, te vas acá a las aplicaciones y entras al Drive. Podés crear el formulario directamente desde las mismas aplicaciones, pero a mí me gusta tener un Drive bien ordenadito porque podemos hacer varias cositas y van a quedar todos los archivos juntos. Así que por eso me armé un Drive. Y acá dentro del Drive voy a hacer botón derecho, voy a hacer una carpeta y le voy a poner campaña. Dentro de la carpeta campaña, vamos a entrar acá, voy a hacer botón derecho y voy a crear el formulario. En el formulario vamos a empezar a armar las preguntas con los datos que a nosotros nos interesa recopilar. Si o si nos interesa recopilar el número de teléfono, entonces acá el título del formulario le ponen cualquier cosa, lo que ustedes quieran, y acá abajo en la pregunta empiezan a poner los datos que ustedes quieren que la persona, que el cliente les envíe. Si o si tiene que ir el número de teléfono, por lo tanto lo ponemos obligatorio. Si ustedes quieren algún otro dato, como por ejemplo el nombre, pueden poner el nombre ahí y si quieren también lo hacen obligatorio. Pero también es bueno incluir algún otro tipo de dato que funcione como una distracción para que la persona, para que el cliente que está llenando este formulario, no sienta que solamente somos unos interesados que queremos un número de teléfono. Entonces le podemos poner algún otro tipo de preguntita que también haga como de llamador o como de anzuelo. Como por ejemplo, puede ser una pregunta que diga, ¿qué opina de nuestros productos? ¿Sí? Entonces, y acá al costadito podemos venir y marcarle, no sé, una escala lineal que sea del 1 al 5 y que acá sea, por ejemplo, malo y acá muy bueno. Acá no voy a ahondar mucho porque esto tiene que ver con el uso de formularios de Google, que yo tengo un video ya explicado, así que te voy a dejar ahí arriba en la descripción para que lo veas. Pero, digamos, la idea central es esto, poner algún tipo de pregunta que haga que el cliente interactúe con el formulario y que no sea solamente un formulario donde deja el número de teléfono. ¿Sí? Que opine sobre algo y que sobre esa opinión nosotros nos llevamos un número de teléfono. Una vez que ya tenemos el formulario listo, podemos ver una pequeña vista previa desde este ojo que tenemos arriba. Esta vista previa es para ver cómo verían nuestros clientes el formulario. ¿Sí? Y acá se puede ver que se pide el teléfono, el nombre y el llamador o el anzuelo que es para que opine de los productos. Cuando el cliente presione el botón a enviar, las respuestas que ha ido eligiendo desde el formulario nos van a quedar a nosotros dentro del mismo formulario. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo escribir acá un teléfono, puedo escribir el nombre y la opinión de los productos y cuando envío, esa respuesta que hizo el cliente a mí me figura acá arriba en esta pestaña de respuesta. ¿Sí? Entonces yo puedo venir después y consultar qué fue lo que opinó o lo que llenó el cliente. Pero a mí lo que me interesa es que esa respuesta me quede en un Excel de Google, en un Google Calc, un Google Sheet que le llaman, para que yo desde ese Excel le pueda después enviar un WhatsApp, un mensaje al número que me fue poniendo. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que lograr ahora es que estas respuestas que yo recopilé acá pasen a un Google Calc. ¿Cómo hago eso? Bueno, desde el mismo panel de respuesta, toco el botón que tengo acá de crear hoja de cálculo, y acá me va a preguntar a dónde quiero crear la hoja. Puedo crear una nueva, en ese caso tengo que ponerle el nombre, o si ya tengo una hoja de cálculo en mi Drive, puedo vincularla a alguna que ya tenga. ¿Sí? Es lo mismo. Si vos ya tenés algo hecho, quédate viendo el video porque lo mismo te va a servir esto. ¿Sí? Yo le voy a poner que lo cree en una nueva, le voy a poner nombre ahí, qué sé yo, recopilación, y lo creo. Inmediatamente cuando creo la hoja, ya me lo muestra en la pantalla. ¿Sí? Ya lo tengo en la pantalla. Y ustedes fíjense que esta hoja comienza con una fila que marca el título, el título qué es lo que es, y bueno, los datos esos que yo puse en el formulario. ¿Sí? Y acá ya empieza a recopilar toda la información. A medida que mis clientes sigan llenando el formulario, acá me van a ir apareciendo los datos automáticamente. Yo no tengo que tocar nada. Esto es automático. Van apareciendo todos los números de teléfono solos, sin que yo tenga que rellenar. Entonces, es sobre esta planilla que vamos a trabajar ahora para que se pueda enviar el WhatsApp. Lo bueno que tiene el formulario es que yo lo hice una sola vez y ya lo tengo hecho, ya no tengo que modificarlo más. ¿Cómo pongo el formulario en circulación? Porque eso también es importante. Bueno, tocando el botón a enviar. Al ponerle a enviar, a mí me va a brindar un enlace con una dirección que se puede acortar. Y esta dirección que se acorta es la que yo tengo que proveerle a mis clientes. Y acá viene la parte importante. Es importante saber dónde está nuestro tráfico de clientes. Es decir, a dónde voy a colocar esta dirección. Porque va a ser el lugar en donde yo coloque el formulario, va a ser el lugar donde la gente va a dejar sus datos. Entonces, lo más importante puede ser tener una red social como Instagram o Facebook, con muchos seguidores, en donde yo en las historias pueda colocar esa dirección. Si yo tengo ya muchos seguidores, creo que eran 100.000 seguidores en Instagram, ya en mis historias me permite poner un link. Entonces, yo puedo poner ese enlace para que mis clientes, cuando vean la historia, presionen, los lleven al formulario y ahí puedan cargar y yo pueda recopilar los datos. Si no tengo una red social con muchos seguidores como Instagram o Facebook, y tengo una página web, lo puedo integrar en la página web. Para que desde ahí recopilen la información. Pero es muy importante de dónde viene el tráfico. Si yo no tengo tráfico de clientes y no me sirve nada el formulario, porque nadie me va a dejar los datos. Entonces, una vez que obtengo la dirección, la pongo en el lugar correspondiente. Y a partir de que los clientes vayan dejando los datos, a mí me van a ir apareciendo en este Excel de Google. Y acá lo vamos a programar. Bueno, una vez que la vinculación con el formulario ya está hecha, podemos venir a esta planilla que tenemos y podemos modificarla sin miedo. Siempre y cuando modifiquemos lo que está arriba. Digamos, no puedo escribir algo acá porque cuando llegue un nuevo dato me lo va a pisar. Entonces, puedo hacerme lugar un poquito más arriba. Y yo me voy a hacer lugar porque acá arriba voy a incluir el mensaje que se le van a enviar a todos estos números de teléfonos que me van a ir llegando. Entonces, le voy a poner un título que diga mensaje. Y después acá voy a combinar con este botón de combinar celdas el lugar donde voy a escribirlo al mensaje. Entonces, me va a quedar algo así. Yo no voy a ponerle mucho formato acá porque la verdad que no quiero perder tiempo. Así que solamente algo, armo algo así sencillito. Entonces, acá iría el mensaje. Y ahora lo que vamos a hacer en la parte de abajo es agregar una opción que sea para enviar. Entonces, le vamos a llamar envío. Y acá en esta columna de envío es donde yo voy a poner el código para que podamos enviarle un WhatsApp a este número de teléfono que tenemos en la celda. Y acá donde le voy a mostrar el código. El código para poder enviar un número de WhatsApp es el que está en la pantalla. ¿Qué quiere decir? Que si yo copio y pego esta dirección, así como está, y acá pongo un número de teléfono, se le va a enviar un WhatsApp al número de teléfono que coloque acá al final. ¿Sí? Copiando y pegando esto y lo pongo en Google, me envía un mensaje a este número. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que esta dirección tiene una parte que es siempre fija, que vendría a ser la primera parte hasta el número de teléfono, y una parte que va a ir cambiando porque va a depender del número de teléfono que me vaya saliendo en la celda. Entonces, lo que yo te voy a enseñar ahora es cómo manipular esta cadena, cómo manipular esta dirección para dejar fija esa primera parte y que vaya tomando el número de teléfono que tenemos en la planilla. Yo acá te voy a dejar esto en la pantalla para que sirva como guía, lo voy a poner un poquito más abajo, pero lo voy a ir programando acá en la columna que tenemos de envío. Entonces, voy a agarrar acá y voy a utilizar la función concatenar. La función concatenar significa unir, lo que hace es unir dos cosas. Y yo acá tengo que unir la parte fija, que es esa primera parte que le mostré, con la parte variable que es lo que va a ir cambiando. Bueno, entonces, la parte fija vendría a ser la primera parte, que la tengo que escribir. Y si no la quieren escribir, hagan como yo, que la tengo copiada en un txt. Entonces, seleccionan, la copian, y la ponen acá, pero entre comillas. Y lo pongo entre comillas. Después pongo un punto y coma, y acá debe ir el número de teléfono. Pero el número de teléfono no lo puedo escribir a mano, porque depende de la celda. Entonces, directamente voy y toco la celda. Entonces, ahí fíjense en que yo le estoy diciendo que me una la primera parte que puse fija con el número de teléfono que está en la celda. Y algo que no les conté, es que esta dirección, que les puse abajo, tiene también la posibilidad de mandar el mensaje prefijado. Es decir, le va a mandar un mensaje a este número. Pero, ¿qué mensaje? Bueno, el mensaje que está acá arriba. Entonces, acá, yo le puse otro punto y coma, voy a poner la palabra text con el igual entre comillas, así como lo escribí ahí. Eso también sería fijo. Y le voy a poner un punto y coma, y ahora, esta dirección espera que yo le indique dónde está la celda que tiene el mensaje. Entonces, la celda que tiene el mensaje es esta. Y ahí cierro el paréntesis. Cuando le doy Enter, lo que van a ver es toda una cadena. Ahí vamos a correr. Una cadena que dice que va a enviar un mensaje a este número de teléfono con este texto. Y eso es lo que logramos hacer. Bien, pero todavía esto no funciona, porque si yo le hago un clic acá, ustedes pueden ver que no me da el enlace, no me da el hipervínculo para ir al WhatsApp. Entonces, lo que voy a hacer ahora es convertir ese texto, toda esa cadena que me quedó con el concatenar, la voy a convertir a hipervínculo con la función hipervínculo. La función hipervínculo necesita que yo le ponga toda esa cadena que escribí recién, pero al final de todo le pongo un punto y coma, y le escribo cómo quiero que se vea. Entonces, yo le puedo poner la palabra enviar. Y cierro el paréntesis. Entonces, todo eso que tenía recién, ahora figura con la palabra enviar, y cuando le hago clic, me va a llevar al WhatsApp web para enviarle un mensaje a ese número de teléfono. Lo bueno de esto es que, a medida que yo vaya completando el formulario, vamos a simular que me llegue otro mensaje. Vamos a poner otro número de teléfono. Recuerden que hay dos datos ahí que son obligatorios. Ahí mandé, cuando me vengo a mi Google Calc, me llegó el próximo número de teléfono, pero no tengo el a enviar. Entonces, lo que voy a hacer es tirarlo para abajo. Es más, lo pueden tirar para abajo ya previniendo varios números que van a llegar y ya les queda armado. Entonces, lo arrastro ahí con el puntito ese azul, lo arrastro y ya me queda este enviar para este número de teléfono. Otra mejora que le podemos poner es agregar otra columna con el nombre de enviado, y acá lo que voy a poner es una casilla de verificación. Esto, en la pestaña insertar, una casilla de verificación. La casilla de verificación me va a servir para mí, como un control, para irme dando cuenta a los contactos a los que les he enviado ya el mensaje. Yo te voy a hacer una prueba ahora, voy a poner un número de teléfono genérico que funcione. Vos, mientras tanto, lo que podés ir haciendo es irte suscribiendo al canal, poniéndole me gusta. Todo eso hace que el algoritmo recomente este video y yo pueda seguir subiendo, seguir grabando. Acá puse un número de teléfono, lo voy a enviar. Ese número de teléfono es del Banco de Córdoba, que siempre utilizo en mis videos. Ahí lo que tiene que hacer es abrirse la pantalla de WhatsApp web. No el WhatsApp de escritorio, el WhatsApp web. Y acá está el mensaje que elegí recién. Ese mensaje, recuerden que, viene de acá arriba. Entonces, a medida que ustedes van enviando los mensajes, lo único que les queda acá es presionar Enter. No se puede hacer algo más automatizado porque no permite hacer pulsaciones de teclas del Google Sheet este. Pero una vez que acá lo envían, se vienen y tildan el cuadrito indicando que ya lo han enviado. Si necesitas hacer algo más masivo, tengo un montón de videos grabados en donde explico cómo programar WhatsApp desde Excel y desde Access. Incluso para capturar contactos de una serie de videos donde explico clase a clase cómo realizarlo. Así que te voy a dejar ahí en descripción o por ahí arriba. Todos los enlaces para que te vayas a fijar y para que vayas a aprender también cómo hacerlo de otra manera. Bueno, esto fue el video de cómo enviar desde Google Sheet. Espero que les haya servido. Si es así, suscríbete, dale like, hace todo eso que haces en YouTube. Y te espero en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!